10 consejos únicos para no pecar contra Dios Tienes 10 consejos únicos para evitar pecar contra Dios Conoce y estudia la palabra de Dios La Biblia es nuestra guía para entender la voluntad de Dios y evitar el pecado Dedica tiempo a leerla y meditar en sus enseñanzas Busca una relación personal con Dios Establece una relación íntima y personal con Dios a través de la oración y la comunión con Él Esto fortalecerá tu espíritu y te dará la fortaleza para resistir la tentación Cultiva la humildad Reconoce que todos somos pecadores y dependemos totalmente de la gracia de Dios Mantén tu corazón humilde y busca la dirección divina en todo momento Mantén una vida de pureza Evita situaciones y relaciones que puedan llevarte a caer en la tentación Mantén tu mente y tu cuerpo puros, huyendo de la inmoralidad y la impureza Sé responsable con tus pensamientos Controla tus pensamientos y no permitas que pensamientos negativos, envidias, codicias o lujurias Dominen tu mente Enfócate en pensamientos positivos y en las cosas que son verdaderas, nobles y justas Practica el perdón Aprende a perdonar a aquellos que te han lastimado El resentimiento y el rencor son puertas abiertas al pecado El perdón te liberará y te permitirá vivir en paz con Dios y con los demás Vive en obediencia a la voluntad de Dios Escucha la voz de Dios y obedece sus mandamientos No solo leas la palabra de Dios, sino también ponla en práctica en tu vida diaria Mantén una comunidad de fe sólida Rodéate de personas que comparten tu fe y te animan a vivir una vida piadosa Busca la compañía de otros creyentes que te ayuden a crecer espiritualmente y te corrijan cuando sea necesario Practica la gratitud Reconoce y agradece a Dios por todas las bendiciones que te ha dado Cultiva una actitud de gratitud en todo momento y evita caer en la queja y el descontento Confía en la gracia de Dios Aunque todos somos propensos a pecar Recuerda que la gracia de Dios es suficiente para perdonarnos y restaurarnos Confía en su amor incondicional y busca su perdón cuando caigas en pecado Dios te bendiga Si te ha gustado este mensaje dale like, suscríbete y comparte para que todos escuchen este grandioso mensaje Dios te bendiga Bye Bye